Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. ¿Te imaginas que tu familia está envuelta en una situación tan enmarañada que no solo afecta a una persona? Te invito a suscribirte para escuchar más historias de brujería. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Me llamo Paula y hoy quiero compartirte esta experiencia brujeril. Mi hermana menor, Mariela, siempre había sido una niña reservada y callada. Desde pequeña mis padres parecían prestarme más atención, tal vez porque era muy acomedida y trataba de ayudar en lo que podía a mis padres y hermana. Siempre me felicitaban por mis logros, mientras que Mariela se quedaba en segundo plano, observando en silencio, y tampoco ponía de su parte para mejorar la relación. Yo no tenía la culpa, pero como niña casi no le daba importancia. No entendía que la hacía sentir mal sin querer. Con el tiempo y la edad, mi hermana comenzó a cambiar. Se volvió más retraída, pero también más enigmática. La sentía distante, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotras. Ignoré las señales creyendo que solo era una fase de la adolescencia. Mientras yo destacaba en la escuela y en las actividades extracurriculares, Mariela prefería la soledad y el silencio. Intenté acercarme a ella en varias ocasiones, pero siempre me rechazaba con una mirada fría y distante. Nuestra relación se deterioró más cuando estábamos en la adolescencia, precisamente. Mariela parecía disfrutar de mi desdicha en pequeñas situaciones cotidianas. Si me iba mal en algún examen o tenía problemas con amigos, ella se mostraba muy sonriente de satisfacción. No entendía por qué se comportaba así. Pensaba que tal vez estaba celosa, pero nunca imaginé la magnitud de sus sentimientos. Cuando salíamos de vacaciones, algo que debo admitir era que mis padres mostraban un favoritismo evidente. Yo llegaba con ropa nueva, incluso hasta con efectivo, mientras que ella usaba ropa que le heredaba yo, o alguna prenda también nueva, pero de menor calidad. Cuando fui creciendo me di cuenta de aquello y hablé con mis padres. Les dije que estaba mal lo que estaban haciendo. Si bien yo era feliz con su trato, mi hermana era una chica con muchos traumas e inseguridades, pero sobre todo estaba carente de atención y amor. Mis padres escucharon con atención lo que les dije, pero no parecían comprender del todo la gravedad del asunto. Para ellos Mariela era simplemente diferente y asumían que algún día superaría sus problemas. Sin embargo, sus traumas e inseguridades no solo parecían intensificarse con el tiempo. Yo intentaba en la medida de lo posible ser buena hermana y darle el apoyo que necesitaba, pero sentía que cada intento mío de acercamiento era rechazado con más fuerza. Comencé a notar que Mariela empezó a fumar a escondidas y a veces faltaba clases. Mientras yo seguía destacando en mis estudios y actividades, ella se iba por otro lado. Intenté incluirla en mis círculos de amigos. También me ofrecía ayudarle a estudiar para mejorar sus calificaciones, pero siempre encontraba una excusa para no aceptar. Yo le comentaba a mis padres, pero ellos simplemente no hacían nada. Solo decían que era una chica rebelde y que lo más seguro era que no terminaría ni la preparatoria. Créeme que entendía que eso era algo muy torcido y mis padres eran los culpables. Me dolía ver cómo mi hermana se apartaba de todos y a mis padres parecía no importarle. Eso me hizo tomar la decisión de acercarme a ella e interesarme realmente en su vida. Y es donde mi historia con la brujería inicia. Decidí investigar más sobre los intereses de Mariela y descubrí que había estado asistiendo reuniones clandestinas con personas interesadas en lo oculto. Al principio no quise creerlo, pero las pruebas eran irrefutables. Había encontrado su refugio en un mundo de magia negra y brujería, donde sentía que tenía el control y poder, algo que nunca había sentido en su vida diaria. Con el corazón roto confronté a mis padres nuevamente, pero esta vez con la evidencia en mano, les dije de la situación y que deberían de revisar la habitación de mi hermana o sus pertenencias. Me daba miedo que tomara malas decisiones y que su vida fuera afectada para mal. Al principio mis papás no querían creer lo que les estaba diciendo, pero al ver los objetos y las notas que había encontrado, no les quedó otra opción que aceptar la realidad. Decidieron investigar y vieron que yo tenía razón. Con el amor que le tenía a mi hermana intenté ganarme su confianza poco a poco. Empecé a acercarme a ella de manera diferente, sin juzgarla ni intentar cambiarla de inmediato. Le mostraba un interés genuino en lo que hacía, aunque muchas veces me costara entenderlo. Compartía pequeños momentos con ella, desde conversaciones triviales hasta actividades que ella disfrutaba. Fue un proceso lento y a menudo frustrante, pero Mariela empezó a abrirse. Nuestra relación de hermanas comenzó a mejorar gradualmente, empezamos a pasar más tiempo juntas y por fin compartir nuestras experiencias y sentimientos. Fue durante estas conversaciones que descubrí el profundo odio que mi hermana sentía hacia nuestros padres. Sus traumas y resentimientos no eran infundados. Ella había sufrido de la falta de atención y amor que yo había recibido en exceso. Me contó cómo se había sentido ignorada y menospreciada durante toda su vida. Mientras yo recibía elogios y reconocimiento, ella se sentía invisible. La falta de apoyo y comprensión por parte de nuestros padres había dejado cicatrices profundas en su alma. Entendí que su incursión en la brujería y la magia negra había sido una forma de encontrar un lugar donde pudiera sentirse poderosa y con control. Hablé con mis padres sobre los sentimientos de mi hermana, tratando de hacerles comprender todo el daño que le habían causado, aunque fuera sin intención. Les expliqué que necesitábamos unirnos como familia para sanar las heridas y reconstruir nuestra relación. No obstante, ellos no creyeron en lo que yo les decía. Al contrario, empezaron a hacerle comentarios dolosos y eso hizo que Mariela perdiera la confianza que había empezado a tener en mí. La situación en casa se volvió insostenible. Mi hermana, harta de los constantes reproches y la falta de comprensión de mis padres, decidió dejar la preparatoria y anunció que se iría de la casa. Dijo que viviría con una de sus amigas, una de aquellas de su secta, por así decir. Mis padres no parecieron muy afectados por su decisión. De hecho, parecían hasta aliviados, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Por otro lado, a mí me preocupaba mucho. Yo amaba a mi hermana y temía por su bienestar. La idea de que se adentrara aún más en ese oscuro mundo de la brujería y magia negra me daba mucho miedo. Intenté hablar con ella antes de que se fuera, pero Mariela estaba decidida. Me dijo que ahí, con sus amigas, se sentía aceptada y comprendida, algo que nunca había sentido en nuestra casa. El día que se fue, sentí un vacío enorme. Mis padres, en cambio, parecían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia me dolía aún más. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Pensé que eso no era normal. Así que decidí indagar un poco con mis abuelos acerca del por qué eran así mis padres. Tal vez algo había sucedido en el pasado. Comenzé a hablar con mis abuelos paternos y maternos, con los tíos y gente conocida, buscando una respuesta. Al principio nadie quería hablar del tema. Parecía ser un secreto bien guardado. Pero mi determinación no me dejó rendirme. Sabía que había algo más. Algo que quizás explicar el comportamiento de mis padres hacia mi hermana. Finalmente uno de mis primos me dijo que había escuchado a sus padres hablar sobre un oscuro secreto familiar. Mariela había sido fruto de un abuso que sufrió mi madre. Por la religión, decidió no terminar la vida del bebé ni tampoco darlo en adopción. Mis padres trataron de evitar el problema con la conciencia, por lo que optaron que la bebé naciera en el seno familiar como hija propia, pensando que podrían manejarlo. Sin embargo, tanto mi padre como mi madre no pudieron enfrentar la situación adecuadamente. A pesar de sus intentos, simplemente no supieron cómo lidiar con el dolor y con el trauma. Este descubrimiento me dejó impresionada. De repente todo tenía sentido. La indiferencia, el trato desigual y la falta de amor hacia Mariela. Todo se originaba en un profundo trauma no resuelto. Mis padres, atrapados entre sus creencias y el dolor, habían tratado de criar a Mariela como si nada hubiera pasado. Pero el peso del secreto y la falta de apoyo emocional les impidieron brindarle el amor y la atención que necesitaba. Con esta nueva comprensión sentí una mezcla de compasión y tristeza por mis padres, pero también un dolor profundo por Mariela. Sabía que tenía que hablar con ella y contarle lo que había descubierto. Así que en mi madurez pensé que ella tenía derecho a saber la verdad. Una noche decidí visitarla en la casa de su amiga. Al principio fue reacia hablar conmigo, pero le dije que había encontrado algo muy importante y que creía que necesitaba saber. Con cautela le revelé el oscuro secreto que había descubierto sobre su origen. Mariela se quedó en silencio asimilando la información. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor y finalmente a una especie de entendimiento. No obstante me dijo que ella no tenía la culpa de que hubiera sucedido aquello. Incluso quería saber quién había sido el culpable. Le dije que eso no lo sabía y con un aire de rabia me dijo que hablaría con mis padres. Yo le pedí que no lo hiciera porque todo lo que le había dicho lo investigué por mi cuenta, pero ella sentía que tenía todo el derecho de hacerlo. Así que fue a casa de mis papás y los enfrentó. Cuando Mariela llegó, mis padres estaban en la sala ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mariela se plantó frente a ellos. Su expresión en el rostro era una mezcla de dolor y coraje. Les dijo que necesitaba hablar con ellos. Mis papás intercambiaron miradas sorprendidos. Mi madre con un ligero temblor en las manos le hizo una seña a Mariela para que se sentara, pero ella se mantuvo de pie. Mi padre le preguntó que qué era lo que pasaba. Mi hermana le dijo que sabía la verdad del por qué nunca la habían querido, que sabía que era el resultado de algo horrible que le pasó a mamá. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis padres se miraron y luego fijaron la vista en Mariela, conmocionados. ¿De qué estás hablando? le dijo mi madre con su rostro pálido. ¿Quién fue? le preguntó mi hermana, afirmando que tenía el derecho de saber quién había sido el culpable. Mi padre se levantó intentando calmar la situación y le dijo que por favor se calmara, que no era tan sencillo. Mi hermana le gritó que se calmara él, que toda su vida se había sentido, que no encajaba, que había algo mal y que ahora sabía del por qué. Que no entendía cómo pudieron mantener esto en secreto, que cómo pudieron mentirle. Mi madre empezó a llorar y le dijo que lo sentía mucho, que no sabía cómo manejar la situación, que nunca supieron quién fue el culpable. Que mis padres pensaron que podría amarle lo suficiente para que todo saliera bien, pero habían fallado, que fallaron terriblemente. Mariela repetía con su voz entrecortada que quién era su padre, que necesitaba saberlo. Necesitaba saber de dónde venía, aunque sea algo horrible. Mi padre le dijo que no sabían quién había sido el culpable, que mi madre fue atacada una noche cuando volvía del trabajo, que nunca encontraron al sujeto, así que intentaron seguir adelante. Mi madre le dijo a mi hermana que no era su culpa, que nunca lo había sido, solo que no sabían cómo lidiar con el dolor y la situación, que cuando la veían recordaba aquel hecho terrible, y consciente o inconscientemente, trataban de no quererla tanto o de no estar tan cerca de ella. Mariela se quedó ahí, estática, procesando las palabras. Había venido a buscar respuestas, y aunque las había obtenido, no encontraba consuelo en ellas. Mi hermana salió de la casa dando un fuerte azote en la puerta. Nunca había visto llorar así a mis padres. Honestamente, no sabían cómo manejar aquello. Al par de días, mi madre me pidió que me comunicara con Mariela. Dijo que quería verla sin que estuviera mi papá en casa. Mi hermana aceptó, y cuando mi padre se fue al trabajo, ella llegó. Se sentaron las dos en la sala y yo me fui a la habitación. Sin embargo, me pegué muy bien a la puerta para escuchar y logré entender parte de la plática. Mi madre comenzó a hablar con voz temblorosa y le dijo a Mariela que había algo que necesitaba saber, que era un secreto que la carcomía durante muchos años. Le dijo que sabía quién era su padre, pero que quería que le prometiera que jamás le dijera a nadie, mucho menos a mi papá. Mi hermana le dijo que así lo haría, que tuviera confianza en ella. Entonces mi madre le dijo con voz entrecortada y llanto que su padre era el abuelo, papá de nuestro padre. Mariela se quedó en silencio, atónita. Le preguntó por qué decía esas cosas. Mi madre le dijo que había sido en una reunión familiar, que estaban en la casa de los padres de mi papá, que había bebido un par de cervezas tal vez en cuatro horas y que de la nada se empezó a sentir mareada, que mi abuelo con su amabilidad habitual se ofreció a llevarla a la habitación que era de mi padre para que descansara. Dijo que cuando ella se acostó se desplomó inconsciente, que no recordaba nada y que al día siguiente dio señales de haber tenido relaciones. Mi hermana le preguntó que por qué estaba tan segura de que no era de mi padre. Ella le dijo que después de que yo nací, mi padre se hizo la vasectomía para no tener más hijos. Ellos no tenían tanto dinero y sabiendo su situación económica, decidieron hacerlo. El jefe de mi papá se lo aconsejó y platicando entre ambos aceptaron que era lo mejor. Le dijo que eran pobres y que no querían ser como muchas de sus amistades, pobres con varios hijos que no podían mantener. Así que a pesar de su poca educación, la conciencia les dictó que era lo mejor. Entonces al salir embarazada, era obvio que no era hija de mi papá, ya que habían pasado un par de años de su cirugía. Mi hermana le preguntó a mi madre que por qué no había dicho algo. Mi madre contestó que no quiso decirle a mi padre para que no hubiera problemas, que no quería destruir a la familia. Pero desde ese día casi no le hablaba a los abuelos y evitaba estar ahí a solas. Mariela estaba paralizada y procesando esta nueva y devastadora información. Yo al otro lado de la puerta sentí una mezcla de rabia y dolor. Ahora entendía todo, por qué casi no veíamos a nuestros abuelos paternos y por qué mi madre siempre estaba a nuestro lado en todo momento. Después de un largo silencio decidí salir de mi cuarto y vi a las dos abrazadas llorando. Mi madre le pidió disculpas a mi hermana y dijo que sí la quería, pero que sufrí al verla. Que si le daba una oportunidad, podrían empezar siendo amigas y de ahí partir. Mi hermana Mariela la abrazó y le dijo que aceptaba. Yo me acerqué y las abracé a ambas. Nos quedamos platicando y entre confianza me contaron ellas directamente la situación. Ahora las tres teníamos un secreto que guardar. Mi madre lo guardó por más de 17 años y ahora al contarnos aquello se veía un poco más tranquila y sin tanta seriedad en el rostro. Llegó mi padre y nos vio a las tres platicando y comiendo algunas botanas. Él se extrañó al vernos así. Sentí en ese momento que podíamos ser una verdadera familia y apoyarnos. Mi padre creó que al ver la escena se conmovió, así que se acercó y me abrazó. Posteriormente abrazó a Mariela y le dio un beso. Mi hermana regresó a vivir a la casa con nosotros y la apoyamos para que terminara la preparatoria. Ella y yo compartíamos habitación, así que una noche la observé viendo el techo del cuarto. Le pregunté qué estaba pensando. Ella me dijo que quería vengarse, que mi abuelo lastimó no solo a mi madre, sino también a la familia y que eso no se iba a quedar así. Mariela me confesó que sabía algo de brujería, pero que conocí a una mujer que era muy buena con esos trabajos y que le pediría ayuda. Le dije que la apoyaba, que entendía que quisiera venganza, porque yo también quería vengarme. Todo eso que vivió mi madre era imperdonable. A partir de ese momento, mi historia se vuelve aún más interesante e inquietante, por lo que te pido de favor, compartas este video para que en mi vivencia llegue a más personas y suscríbete para apoyar al canal. Sin más, continuemos con el relato. Fuimos a ver a la bruja unos días después. Nos recibió una mujer de tal vez 55 años, con el cabello muy negro y la piel blanca. Hablaba con un acento que sonaba como si fuera de otra parte del país, posiblemente del norte. Nos preguntó que en qué podía ayudarnos. Mariela dio un paso adelante y le dijo que necesitábamos su ayuda para hacer justicia. Que el abuelo había hecho algo horrible a nuestra madre y destruyó nuestra familia por completo. Que queríamos que pagara por lo que hizo. La bruja nos miró detenidamente y nos invitó a pasar. Mi hermana le relató con lágrimas en los ojos aquel acto imperdonable y de cómo fue que sufrió durante toda su vida. La señora estaba en silencio escuchando atenta a todo. Cuando terminó de hablar Mariela, la mujer dijo que podríamos vengarnos del abuelo, de una manera lenta o rápida, dolorosa o sin dolor. Mi hermana dijo que quería que fuera lenta y dolorosa. La señora se sonrió malévolamente y dijo que la acompañáramos. Nos guió a una habitación en la parte trasera de su casa. En el suelo había muchas velas encendidas, como si fueran varios trabajos. Las velas eran usualmente de color negro y del otro lado habían unos platos con unas velas rojas. Todo eso era intimidante. Ella dijo que no le prestáramos atención, que eran trabajos de brujería, pero que el nuestro sería diferente. Cuando llegamos al cuarto nos dio un frasco con un líquido oscuro y viscoso. También nos dijo que necesitábamos hacer un trabajo específico. Iba a ser requerida la foto del abuelo, además de algo muy personal, como un mechón de cabello o una ropa interior. Mi hermana sin vacilar le dijo que era fácil que eso lo traeríamos mañana. La bruja continuó diciendo que el líquido del frasco se debe poner en la comida, pero que no en cualquier comida. Debe hacerse en un caldo de patas. Mariela frunció el ceño extrañada y le preguntó que si era un caldo de patas de gallina. La mujer le dijo que sí. Que acomodé el lugar debíamos de hacer ese caldo. Que las primeras patas de gallina debían de ser de una gallina que ella iba a trabajar. Que al día siguiente cuando trajéramos la foto y el objeto personal del abuelo nos daría las patas de aquella gallina. Salimos de ahí llevándonos el frasco con el líquido misterioso. Y mientras caminábamos de regreso a casa, vi algo en la cara de mi hermana. Algo que no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa. Tal vez la situación era escalofriante, pero ver a María la sonreír después de tanto dolor me llenó de alegría. Sentí una chispa de esperanza. Como si a través de este oscuro camino pudiéramos finalmente encontrar la justicia y la paz. que tanto necesitábamos. Esa noche mientras intentaba dormir, la imagen de la bruja y su habitación con trabajos de brujería seguía rondando en mi mente. A la mañana siguiente, Mariela y yo fuimos a la casa de los abuelos. Estuvimos platicando con la abuela porque el abuelo salió. Aprovechamos y entramos a su baño. Ahí tomamos una ropa sucia del abuelo. Era evidente que era suya, puesto que solamente ellos dos vivían ahí. También agarramos uno de los álbumes que tenía la abuela en su pequeño ropero y robamos una foto de él. Mi abuelo tenía cargado a un bebé. Pensé que podíamos cortar la foto solo para que él saliera. Después de un rato nos despedimos de la abuela y nos dirigimos a la casa de la bruja, emocionadas porque logramos obtener lo que necesitábamos. Cuando llegamos la mujer nos recibió con una mirada penetrante porque sabía que habíamos traído las cosas. Nos condujo nuevamente a la habitación donde las velas seguían ardiendo con una intensidad sobrenatural. Le entregamos la foto y la prenda del abuelo. La bruja tomó aquellas observándolas detenidamente antes de esbozar una sonrisa siniestra. Nos dijo con una voz que parecía resonar en las paredes de la habitación que habíamos hecho bien, que ahora nos iba a dar las patas de gallina. Nos llevó a un rincón donde había una pequeña jaula. Dentro de aquella una gallina de plumas negras nos miraba con ojos brillantes. La bruja abrió la jaula y tomó la gallina con sus manos. Murmuraba palabras mientras pasaba una vela negra por encima del ave. Luego dijo que saldría un momento, que esperáramos ahí a que ella regresara. Como a los diez minutos regresó con las patas de la gallina. Nos dijo que la usáramos en el caldo junto con el corazón y las vísceras, pero que nos asesoráramos de que se le ponga únicamente cinco gotas de líquido que nos dio y que nadie más comiera de aquel caldo. Regresamos a la casa con las patas de gallina envueltas en una bolsa de plástico. Mariela y yo nos miramos, sabiendo que lo que estábamos a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa tarde mientras preparábamos el caldo, seguimos las instrucciones al pie de la letra. Metimos las patas de gallina al agua hirviendo. Anexamos cada ingrediente cuidadosamente seleccionado. Finalmente vertimos las gotas de líquido del frasco en el caldo, observando cómo se mezclaba. Mientras revolvía el caldo, Mariela pedía lo que sea que la escuchara. Justicia para ella y para nuestra madre. Cuando el caldo estuvo listo, nos dirigimos a la casa de los abuelos. Mi hermana llevaba el caldo en un pequeño contenedor. Al llegar, fingimos que queríamos invitar al abuelo un caldo de pollo que recién habíamos preparado. Que lo hicimos porque lo queríamos mucho y que ahora en adelante deseábamos ser más unidos. Como te puedes imaginar, la abuela se puso contentísima. Pensaba que iríamos más seguido a visitarlos. Y el abuelo, ni que decir, se puso alegre y dijo que éramos siempre bienvenidas a su casa. Servimos el caldo asegurándonos de que el abuelo la viera apetitosa. Obviamente no estaban las patas ahí para que no le fuera dar asco. Pero lo que sí hicimos fue desmenuzarlas y cortar las vísceras muy pequeñitas para que se las comiera todas. Mientras él comía, sentíamos que cada cucharada que tomaba nos acercaba más a nuestro objetivo. La venganza. Mi abuelo comentó que el caldo tenía un sabor muy peculiar, pero no le dio mayor importancia y continuó comiendo. Los días pasaban y seguíamos llevando al abuelo el caldo de patas con sus gotitas pertinentes. Nosotras observábamos cómo la disfrutaba. Pasaron un par de semanas antes de que empezáramos a notar cambios significativos. Un día cuando fuimos a visitarlo, el abuelo se veía demacrado, tembloroso y ojeroso. Parecía que había envejecido una década en tan solo unos días. Sus ojos antes llenos de vida, ahora estaban hundidos y rodeados de unas profundas ojeras. Nos dijo que no había podido dormir bien, que tenía pesadillas terribles todas las noches, que veía cosas, cosas que no podía explicar. Las señales eran inconfundibles. La brujería estaba surtiendo efecto. Además de las pesadillas, mi abuela comenzó a experimentar otros síntomas. Se quejaba de dolores inexplicables en todo el cuerpo, especialmente las articulaciones, como si estuviera siendo retorcido desde adentro. Su piel se volvió pálida y enfermiza, con manchas oscuras apareciendo en sus brazos y piernas. Una tarde mientras estábamos en su casa, vimos cómo sus manos temblaban incontrolablemente al intentar sostener una simple taza de café. Derramó el líquido caliente sobre la mesa, maldiciendo entre dientes mientras intentaba limpiar el desastre con dedos torpes. Le preguntó a Mariela que si estaba bien, fingiendo preocupación. Él los miró con ojos llenos de desesperación, diciendo que no sabía qué le pasaba, como si algo lo estuviera deforando desde adentro. Mi hermana y yo intercambiamos miradas, sabiendo que la justicia estaba actuando a través de nuestro trabajo de brujería. No obstante, comenzamos a sentir el peso de nuestras acciones. Ver a nuestro abuelo en ese estado, aunque fuera el causante de tanto dolor, nos hizo cuestionar si realmente estábamos haciendo lo correcto. Nos contaba la abuela que las noches siguientes las pesadillas del abuelo se intensificaron. Gritaba en medio de la noche, despertándola. Y ella, en su desesperación, le llamaba a mi padre para contarle lo que estaba sucediendo, como si de alguna manera mi papá podría ayudar. Una tarde, cuando fuimos a visitar al abuelo, lo encontramos sentado en su silla, mirando al vacío. Sus ojos estaban vidriosos como si hubiera visto algo tan aterrador que su mente no sabía cómo responder. Él murmuraba que no podía soportarlo más. Continuamos llevándole el calo de patas con sus gotitas brujeriles, cada vez más convencidas de que el destino de nuestro abuelo estaba sellado. Los síntomas empeoraron, comenzó a perder peso rápidamente, sus manos y pies hinchaban y sus ojos se volvían cada vez más opacos. Finalmente, un día nuestra abuela nos llamó, diciendo que el abuelo no se levantaba de la cama. Fuimos a su casa y lo encontramos pálido y débil, casi incapaz de hablar. Mariela se acercó a él, con una expresión decidida y una fuerza que jamás la había visto en ella. Le dijo al abuelo que sabía la verdad, sabía que él era su padre y que conocía el secreto, que él había abusado de mi mamá. Que ahora estaba recibiendo el castigo, que esto era por mi madre y por la triste vida que ella llevó. Nuestro abuelo abrió los ojos con dificultad y sus labios temblaban mientras intentaba hablar. Lo poco que pudo decir fue, Mariela, yo lo siento. Su voz era apenas un susurro. Mi hermana lo interrumpió y le dijo que no hablara más, que no había nada, que él pudiera decir que cambiara la historia, que esto era justicia. La abuela que estaba ahí presente desconcertada miraba la escena sin comprender qué estaba sucediendo. Entonces mi hermana y yo hablamos con ella y le dijimos el secreto. Mi abuelo cerró los ojos y le empezaron a caer un par de lágrimas por las mejillas. Me dijo mi hermana que habíamos hecho lo que teníamos que hacer, que ahora debíamos de vivir nuestras vidas y encontrar nuestra propia paz. Mi abuela nos preguntó qué estaba pasando que le dijéramos todo. ¿Y ahí enfrente de él? Le dijimos la verdad. Ella lloraba y lo veía con odio y solo dijo que ahora entendía muchas cosas. Del por qué mi madre se alejó de ellos si antes eran unidos. Le dijimos que por favor no le dijera nada a nuestro padre, porque él no lo sabía, que ese sería un secreto que debíamos de llevar hasta la tumba. Entre sollozos nuestra abuela prometió jamás revelar la verdad. Los días fueron pasando y la relación con nuestra familia mejoró notablemente. Por primera vez en muchos años éramos felices. El abuelo falleció meses más tarde de causas inexplicables. La abuela solo dijo que estaba enfermo y se fue apagando poco a poco. En el velorio mientras nos acercábamos al ataúd, la abuela nos tomó de las manos y nos miró con una mezcla de tristeza y comprensión. El karma le había llegado al abuelo, dijo en voz baja, que ahora estuviéramos tranquilas, que ella sabía que nosotras habíamos causado esto, pero que jamás, ni en esta vida ni en la otra lo iba a decir. Nos miró con una firmeza que solo alguien que ha pasado por tanto dolor puede tener. A pesar de todo, había una especie de paz en su mirada. Sabíamos que aunque el pasado no se podía cambiar, habíamos logrado un equilibrio que nos permitía seguir adelante. Con el tiempo nuestra abuela, a pesar de toda la situación, se mantuvo cerca de nosotras, apoyándonos y ayudándonos a sanar. Ella curiosamente también dio un giro inesperado. Se veía hasta más joven y radiante. Me imagino que el abuelo la tenía controlada y con su fallecimiento, ella fue libre después de muchos años de casados. Mariela y yo unidas no solo por la sangre, sino también por un secreto. Encontramos consuelo en nuestra mutua compañía. Seguimos adelante decididas a construir un futuro que no estuviera definido por el dolor y la venganza, sino por el amor y las ganas de superarnos. Suscríbete si quieres escuchar más relatos originales de brujería. Nos escuchamos pronto y tú vives con el miedo.